La justicia de la Corte Suprema por haber dejado en el limbo los derechos de las personas transgénero en las escuelas públicas. El tribunal evitó pronunciarse sobre el caso de un adolescente que buscaba utilizar el baño de hombres pese a haber nacido mujer. Una corte inferior del estado de Virginia, donde reside, asumirá ahora el caso. El año pasado el gobierno de Obama instó a las escuelas a permitir a los estudiantes utilizar el baño según su identidad de género. Pero hace dos semanas el gobierno de Trump anuló esa directiva. Latinos en Estados Unidos que podrían votar este próximo 8 de noviembre, no todos vamos a salir a votar, van a salir a votar. ¿Por qué? ¿Qué le dirías a nuestra gente? Bueno, yo creo que eso es precisamente una de las...